Hola Sagitario, bienvenido a la guía Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura del 6 al 12 de febrero. Sagitario, empezamos con energías generales y lo que está pasando con Sagitario esta semana es como una especie de reinicio, un cambio en su vida bastante grande, que aporta crecimiento, que aporta desarrollo, que hasta cierto punto es como una especie de mutación de su vida. Me dice que grandes ideas pueden venir, sobre todo una visión diferente de lo que es su vida y también de aprovechar, digamos, lo bueno que la vida nos está trayendo. Tal vez no es lo que yo quería, pero tal vez es bueno, nuevo, diferente y tengo que darle una oportunidad a aquello que viene a mi vida. Así es que viendo esto, vamos a empezar con temas del amor y vamos a ver cómo está Sagitario. Sagitario, tres cartas han caído, tres cartas bastante, bastante bonitas, ¿vale? Entonces me dice que es el momento tal vez Sagitario que esté en pareja de dejar atrás la familia, los niños, todo lo que tenemos que hacer, no sé qué, y darnos un tiempo de estar tal vez en una, ¿vale? En un momento de pareja bonito, en un momento de vivir como una especie de segunda luna de miel o darnos simplemente ese tiempo de compartir en pareja, darnos cuenta que tal vez los problemas de los niños, de la casa, de las obligaciones, nos separa a la pareja más que nos junta y tal vez nos debemos estos días hacer como de pegamento. ¿Qué hacer con tu pareja para que otra vez os sintáis bien sin tener que hablar de los problemas, para que otra vez estéis como súper amorositos sin tener que tener a los niños encima? ¿Qué es lo que hay que hacer esta semana? ¿Vale? Vámonos, 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 vámonos. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos hablado desde el inicio, estas energías centrales que están moviendo a Sagitario estos días. ¿Vámonos a ver Sagitario que está buscando el amor, que te dicen las cartas? Es posible que estos días estés justamente en conversaciones con alguna persona y alguna persona como que descubres, me dice, que alguien que tenías a tu lado, que alguien que nunca pensaste para pareja, parece ser que tenéis muchas cosas en común y parece ser que hay una atracción entre vosotros dos. Sí, como si fueseis gente que no os habíais dado cuenta, pero que ahí puede haber una bonita situación de pareja. Vámonos a ver qué pasa con Sagitario que está en relación de triángulo amoroso, relación oculta, donde esta semana se destapa la química entre vosotros dos, se destapa un poco la pasión. Vais a estar como sumamente magnéticos, atraídos y me dice el guía, cuidado, sí, cuidado con estar un poquito viviendo la vida loca y que se os descubra, que se os atrape, que se sepa de esto, sí, porque vais a estar como demasiado contentos y eso es como que entra ahí la gente a sospechar, ¿por qué está tan contento, tan contenta, fulanito, no? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Vámonos a ver cómo está el trabajo de Sagitario esta semana del 6 al 12 de febrero. Vamos a sacar. Y hay bastante trabajo estos días, hay bastante carga laboral, pero ¿sabes qué va a pasar? Que alguna especie como de jefa, sí, me da sobre todo una jefa, sí, alguien importante, alguien que tiene, dice, cierto grado de poder de decisión, así sea de recursos humanos y no sea tu jefe directo, va a estar poniendo el ojo en ti y va a ver todo lo que vales y va a tratar de propiciar tu crecimiento, una mejor posición o alguna golloría, como decir, algún premio que puedas estar teniendo dada todo lo que se te ve que cargas, ¿no? Todo lo que se te ve que haces, ¿sí? Venga, vámonos a ver Sagitario que está a la búsqueda de empleo, que me dice que vas a hacer un cambio bastante radical en la forma como buscas ese empleo o los currículos que estás mandando o los cargos que estás mandando. Me dice que también vas a dejar el pesimismo atrás, que te vas a dar cuenta que hay tal vez opción en otra área, de otra forma. Hay muchos cambios en ti. También me habla mucho, dice, de la forma como yo estoy encaminando mi búsqueda, sobre todo desde el punto de vista emocional. Y me dice, me doy cuenta que soy yo mismo, yo misma quien se pone las barreras en este tema, ¿vale? Entonces, esta es una parte sumamente importante, porque así me la está haciendo notar el guía, ¿no? Y es esta visión de, estoy un poco pesimista y soy yo mismo, yo misma, quien no me permito encontrar ese trabajo, ¿vale? Y esto va a ser justamente que luego se te abren las puertas. Ok, vámonos a ver temas de dinero. ¿Qué nos dicen para Sagitario las cartas? Ok, excelente. Me habla de una nueva vida, de un éxito, ¿vale? Que se termina tal vez un karma que estábamos viviendo financiero y que a partir de ahora las cosas mejoran. Empieza una nueva historia financiera que me lleva a estar con dinero, a sentirme poderoso, poderosa desde el punto de vista del dinero. Y por qué no, con fortaleza y auto, vamos a decir como autoempoderamiento, ¿no? Personal, ¿sí? Ok, vámonos a ver estudios. Perfecto. Vale. Ok. Aquí me vais a tener un poquito de cuidado a Sagitario que está estudiando. Porque me dicen las cartas que tienes que notar que no todo es tan fácil, que no todo está así como... Lo hago así. Esto está chupado, ¿no? Que hay que tal vez que sentarse a estudiar un poco y darse cuenta que hay ciertas dificultades que en una primera instancia es como que no las estoy notando, no me estoy dando cuenta de de qué se está tratando, ¿sí? O digo, ¡ay, esto es que es muy fácil! Y no te das cuenta que al momento del examen no va a ser así. Vale, entonces hay que centrarse, hay que ponerse realmente a estudiar tratando de ver dónde está esa especie de cosa oculta, ¿vale? A veces nos hacen como exámenes capciosos, ¿no? Es como opción A, opción B, opción C, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, la A con la B, la C con la... O sea, como que nos lo ponen así como... como complicadillo a propósito, ¿no? Venga, vámonos a ver temas de familia, casa, hogar. Qué bonito, qué bonito, porque las cartas me dicen que estás tomando los pasos para conseguir aquello que tanto querías en la casa y en tu hogar. Y me habla de un ambiente bonito, un ambiente pacífico, que estás haciendo todo tu esfuerzo. Me habla de un despliegue de tu como galantería y tu saber estar y ser... Es que me habla de mucha simpatía que estás desplegando con todos los miembros de la familia y me dices, lo he conseguido. Mi hogar es lo que yo quería que sea. Así es que consigues esto que tanto quieres, sobre todo gracias a tu saber estar, tu simpatía. O sea, es como... guau, como un don especial que me despliegas a ese... a ese nivel, ¿no? Para conseguir lo que quieres. ¡Excelente! Vámonos por un consejito. Guau, a ver, ¿qué has saltado por aquí? Qué bonito, porque me hablan cartas de pareja. Y me dice justamente que es lo que hay que potenciar, el trabajo en equipo, ¿no? Tanto si hablamos de pareja como esto que estábamos hablando del hogar, ¿no? Una alianza estratégica para conseguir lo que yo quiero. Todo lo que tú estés tratando de sacar adelante en pareja, todo lo que estés tratando de sacar en equipo, va a estar funcionando excelentemente bien contigo estos días. Preciosa carta, angelito. Espero que tengas una semana maravillosa, que así pinta que va a ser. Nos estamos viendo pronto. Besitos. Bye, bye.